En esta oportunidad nos encontramos en FIBO, la Feria Internacional de Franquicias, en su tercera versión. Vamos a conversar con el señor Gabriel Gracioso, director CEO. Nos va a dar todo un informe detallado de qué es esto. Bueno, la Feria de Franquicias, en su tercera edición, lo que busca es juntar la oferta y la demanda y dar a conocer más qué se trata el sistema de franquicias. Por eso hemos desarrollado un evento que conta de dos partes. Por un lado, un sistema de exposición y por otro lado hemos generado un ciclo de conferencias que lo que busca es dar a conocer cada vez más de qué se trata el sistema de franquicias. Por un lado, para que la gente aprenda, pero también para que sepan tomar la decisión a la hora de invertir de la mejor manera. No, Bubi, un placer tenerlo esta noche en Tu Guía TV. La participación de 20 empresas, con la participación de más de 40 productos de 6 países. La delegación más importante, la delegación que viene de Uruguay y de Paraguay. Además, tenemos presencia de productos de España, de empresarios que vienen desde España, de Estados Unidos, de Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Lo importante es participar, no importa, pero que vengan, que vengan a conocer, porque hay mucha gente que tiene la idea, pero no sabe lo que realmente es. Una vez acá, después tomarán la decisión de cuál va a ser su camino. Gracias por su... A las órdenes, gracias a ustedes. Muchas gracias, Don Bubi, y hagamos la invitación, por supuesto. Bueno, lo agradecido soy yo, invitar al pueblo cruceño a decirte este importante emprendimiento que estamos iniciando. Gracias. Gracias. Gracias.